Bueno, hoy es el lanzamiento de un plan piloto con la ayuda de KK Athletics. Estamos tratando de lanzar este proyecto para la comunidad de Brembo. Lo más importante es encontrar una cantidad de personas o de niños que les guste el soccer, que quieran practicarlo y que quieran hacer parte del programa que nosotros estamos en este momento iniciando. Claro, hay que agradecerle de una manera muy especial a Fidelis que se unió a la causa. O sea, una vez se les comentó el proyecto, ellos estuvieron completamente de acuerdo en querer colaborarnos, en participar en lo que vamos a iniciar hoy. Y bueno, esperamos seguir contando con la ayuda de ellos para que este proyecto no se caiga y logre salir adelante de la manera que nosotros esperamos. Bueno, consiste en dos etapas, consiste en dos fracciones futbolísticamente hablando, porque hay dos localidades, KK Braingwood, KK Farmville. En KK Braingwood es Fútbol FAS, es la academia para niños y principiantes. Ya una vez que los niños adquieren el nivel competitivo, donde realmente es el alto nivel, es la competición para desarrollar niños en la National Premier League, y en llevarlos hasta las universidades y también enviarlos a equipos totalmente ya profesionalizados. Ese es el programa. El principal objetivo es darle la experiencia de las que uno ha vivido como profesional, cuando empezó a jugar en el barrio y alejarlos un poquito de la monotonía que tiene la juventud ahora, que es jugar PlayStation, estar en la casa, una vida muy sedentaria. Entonces yo creo que para cualquier niño es beneficioso cualquier deporte.